Hoy día tengo una información en vivo con nuestra compañera Diana Falcón, porque la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, rechazó que haya negociado con la congresista Isabel Cortés para retiro de denuncia a cambio de apoyar un proyecto de ley sobre la jornada de trabajo, como publica hoy en su portada el diario La República. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. Gracias, Omar. Buenas tardes. Directo en directo es una denuncia publicada en el diario La República y de esta manera la congresista María del Carmen Alba negó o negó que haya negociado su apoyo al proyecto de ley de su colega Isabel Cortés a cambio de retirar la denuncia en su contra por agresión. Lo que se ha confirmado, la expresidenta del Congreso, es que Isabel Cortés le pidió total respaldo para modificar la ley de jornada de trabajo y así incluir el refrigerio como parte del horario laboral. Iniciativa con la que, según María del Carmen Alba, no está de acuerdo. Escuchemos. De acuerdo con el proyecto de ley. El proyecto de ley, este proyecto de ley, es declarar, considerar a la hora de refrigerio como dentro de la jornada laboral. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso sí es antilaboral. No existe porque tú no puedes pagar a un trabajador por almorzar. Eso no existe. Y ya sé de mi posición y lo hemos conversado varias veces. Pero no es la primera vez que me dice apoyo. Como cualquier otro congresista viene y te pide apoyo para su proyecto de ley. Eso es normal. Vienen, te explican el proyecto de ley. Pero acá no hay cambio de nada. Jamás lo permitiría. Ahora, la congresista Isabel Cortés también respondió. Dijo que no solo le pidió apoyo a María del Carmen Alba para que su propuesta prospere, sino también a otros parlamentarios. Ha confirmado que no retirará la denuncia por agresión contra la expresidenta del Congreso y que esta denuncia todavía se encuentra en la Comisión de Ética. Escuchemos. No sé de dónde ha salido esa denuncia, pero nosotros, yo siempre hago pedido a todos los congresistas, por ejemplo, para que prioricen el proyecto de ley, el refrigerio dentro de la jornada laboral. A todos, a todos los congresistas. Y se lo pidió. ¿No va a retirar entonces la denuncia por la agresión de ética por la agresión? No, no, eso no se ha tocado en ningún momento de ética. Está ahí, ya se... Cambiando de tema, María del Carmen Alba señaló que firmará una tercera moción de vacancia presidencial cuando se presente. Sin embargo, tiene dudas de llegar a los 87 votos para que su intención prospere. Directo, en directo, RTP Noticias. Muchas gracias a nuestra compañera Diana Falcón por este reporte, esta actualización de lo que está ocurriendo de manera paralela también en el Congreso de la República, que por supuesto tiene sus propias historias. 1 y 15 de la tarde, inmediatamente vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos con más en la rotativa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!